Mi canto Que va repartiendo Fulgando grande Herido de gloria Mi ciudad feliz Del cielo el desteño De flores pulgentes Aroma conviente De volver a jugar Quieras ser hechizo De prístina fuente Que en noche de luna Ore año a mar Ciudad de Hernán Marias La perla del este Explora al llamar Tacoroco Que arrulló en mi canto De sabor agresce Y reino tu nombre Orique en Ohio Que arrulló en mi canto Que iruso silvestre, a reina del este, playas de Itaipú, zóca te gozó, de sur y diamante, del cielo distante, o a peo weyú, pey y pey y unira, de que se hagan guante, o a pego y la iguana poté, se nabar dan varias, de Yoyaja te va, te va con verera, la cruz, la banderera, la perna del este, o a peo weyú, pey y ajayó a hijo, o a peo weyú, pey y ajayó a hijo.